¿Qué es el pleno casatorio que se acaba de publicar a inicios de agosto de este año? El pleno casatorio que se acaba de publicar a inicios de agosto de este año, resuelve el siguiente problema. Existía cuando se impugnaban los acuerdos de las asociaciones, surgía la cuestión como, bajo qué plazo hacerlo. Si 10 años, o un plazo que esté en el artículo 92 del Código Civil, que establece 30 o 60 días. Como quiera que los acuerdos de asociaciones son actos jurídicos, se entendía que debía impugnarse como un acto jurídico normal dentro del plazo de 10 años. Pero el artículo 92, como repito, establece un plazo específico de 30 días o 60. Entonces, la Corte Suprema ha establecido que bajo ninguna circunstancia se puede cuestionar un acuerdo de asociación que no sea bajo esos breves plazos de 30 o 60 días. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que la forma de cuestionar, de cualquier manera, en cualquier base que se sustente el cuestionamiento de un acuerdo de asamblea de asociación, o de cualquier órgano de la asociación, debe ser bajo esos breves plazos. Eso es uno. Dos. ¿Quiénes pueden cuestionar? Allí se establece algo que se denomina legitimación. Los integrantes de la asociación, los que han sido privados ilegítimamente de su voto, los que votaron en contra, los que dejaron constancia de su desacuerdo con el acuerdo, su divergencia con el acuerdo, ellos también podrán impugnarlo. Ahora, lo que aquí quisiera yo resaltar es que el pleno se refiere solamente a las asociaciones, no se refiere a otro tipo de persona jurídica, tampoco se refiere y sobre todo a las comunidades campesinas. El pleno no se les aplica. Yo ahí tendría algunos reparos, ¿no? Si uno analiza los antecedentes. Primero, nosotros en el Perú no se ha hecho un análisis exhaustivo sobre cómo se ha manejado en Europa las fuentes que dieron origen a nuestro artículo 92. Entonces, de repente, inicialmente diría que se puede tomar en cuenta que solo se refiere a la anulabilidad, sin embargo, creo yo que se tienen que hacer más investigaciones al respecto. Además, cuando algunos autores dicen que el artículo 92 no distingue porque simplemente dice que se pueden cuestionar los acuerdos de asamblea de asociación que se vayan contra el estatuto o contra la ley, porque eso es demasiado genérico, demasiado amplio, ¿no? Entonces, muchas interpretaciones pueden ser válidas. No es tan precisa nuestra norma. Como es bastante vaga, admite varias interpretaciones. Cuando un sujeto no sabe o desconoce que se ha adoptado el acuerdo, se encuentra imposibilitado de acudir a un tribunal. ¿Cómo yo voy a impugnar un acuerdo que desconoce? Entonces, cualquier persona se encuentra imposibilitada. Entonces, al tratarse de un plazo de caducidad, pienso que mientras no se tome conocimiento del acuerdo de asamblea o del acuerdo en general que se quiere impugnar, se debería aplicar el artículo 2005 del Código Civil y considerar que mientras no haya tomado conocimiento del acuerdo, el plazo no se computa, no corre el plazo. Ahora, cuando el plazo se inscribe, allí sí. Hay un plazo más breve, todavía de 30 días nada más. Y claro, en principio, uno no puede enterarse necesariamente de lo que ocurre en el registro público, pero a mí me parece que debería optarse por la alerta registral. La alerta registral es un mecanismo que nos informa de cómo va evolucionando de las vicisitudes que sufre nuestra asociación, si uno es parte de la asociación, de las vicisitudes que sufre la asociación en el registro público. Entonces, con la alerta registral yo puedo estar constantemente pendiente de lo que suceda en la asociación.